muy buenas gente bienvenidos al capítulo número 27 de 7 days to die estamos de regreso a base en el transcurso del día 21 al nombre perdón del 22 a 23 justo acaba de entrar el día 23 de aventura vale y bueno hemos hecho una misión de nivel 5 correcta ha salido todo estupendamente en el pop and pills y bueno pues cuando pase la noche habrá que ver qué recompensa nos dan y mi idea aparte de volver a base tranquilamente es pasar la noche minando un poquito vale solo minar un poquito de piedra un poquito de arcilla para ponerla a funcionar a saco a la hormigonera vale postionazo que me he comido la piedra madre de dios 38 por ciento tenemos aquí la mini moto esto se va comiendo unas hostias sobre todo de noche como vayas hay el campo a través así que nada voy a volver que por cierto tenemos para ver una una caja que no vimos en el anterior capítulo que es este de conjunto de torreta automática a ver lo que nos sale bueno estamos llegando por aquí hostia tras hostia esto es de locura voy a meterle un reperquito a la mini moto porque así nos pone en 88 menos mal porque es que de verdad las piedras por el camino es de desfaz vale vamos a ordenar por aquí los cofres con el quick start tacatún súper rápido pillamos de la mini moto todo menos lo que es tema de medicinas vale vamos a organizar rapidito y vamos a tirar un poquito de pico metemos aquí otro doble clic el resto ya no se nos ordena vamos a abrir el tema del conjunto de torreta para verlo lo abrimos y nos caen tres de trampas y munición para dos torretas automáticas de metralleta un destruye rocas vale y un café no necesito tampoco más uno y uno entonces vamos a bajar y en la zona de la izquierda en la que yo tengo puesto esto vale que son escalditas tal aquí vamos a empezar a hacer el para abajo que os digo pero haciéndolo haciéndolo bien poniéndonos al menos unas escaleras pues rectas para ir acercándonos poquito a poco al bloque al bloque madre no se llama creo que se llama bloque madre o vale a la capa está de abajo del todo y bueno pues seguiremos tirando aquí de de pico vale entonces me meto un destruye rocas me meto un café aunque café creo que no va a ser innecesario porque como voy a tener que andar parando con todo el rato para voy a hacer esto me lo voy a poner en este en el dos voy a tener que andar parando para poner escaldita entonces esto es escalera minar escalera minar vale aquí me pongo minamos un poco más me pongo escalera cuando me lo permita y minar un poco no no son gritonas juraría que son spiders juraría que son spiders bueno el tema es que yo me voy a pasar aquí un ratito haciendo esta operación que veis ahora mismo vale hasta que amanezca y en cuanto amanezca nos vamos al vendedor a nuestro minibo para entregar la cuesta hostia te digo yo que viene ya te digo yo que venía el puto cerdo donde estás mira no puede pasar no puede pasar porque no puede no puede pasar porque me he quedado corto con el techo tú vale bueno la idea es esta vale ir bajando por este edad y haciendo las bastante pronto hemos llegado bastante bien ya tres son las cuatro menos diez el destruye roca ya se me había pasado el efecto pero me he tenido que echar un café eso sí porque me está fundiendo la estamina vamos a venir aquí todo lo posible para abajo no a ver aquí tampoco tampoco y ahí sí eso es vale 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 efectivamente vale pues justo es hecho de día hemos minado hasta la parte baja es lo que os decía hasta la beta madre por así decirlo no hasta la parte más baja del box el que tampoco es mucho y en teoría en esta zona ya no sé si tengo más probabilidad de conseguir hierro o no eso lo desconozco pero por lo menos cuando necesitemos pillar piedra bajamos aquí tenemos un poquito de garantías de bueno garantías tampoco pero no sé tener un poquito más de margen para las screamers y tal me dijisteis que aquí abajo pues tienes menos probabilidad de que te detecten y todo el rollo así que cuando hicimos piedra venimos aquí hemos pillado en un momento ojo 12 casi 15 mil de piedra que se dice pronto vale casi 15 mil y hasta que nos abra el trader a las 6 estoy oyendo por ahí alguno vale hasta que nos abra el trader a las 6 lo que voy a hacer es pillar un poquito por aquí de de arcilla vale porque arcilla también es necesaria para el tema del hormigón ya sabía yo que ya sabía yo que la estaba oyendo aquí me cago en 10 de hecho les voy a dejar la puerta abierta si hay alguno por ahí que venga prefiero que venga que me rompan la puerta vale bueno pues estamos llegando por aquí al final de la zona que tenía yo más o menos marcada no me digas por qué vale en profundidad había llegado yo hasta esta zona y ahora pues queda el túnel de este pelo cada vez lo iremos engrosando en dos cubos de altura me hasta lo puedo quitar ahí nos queda el túnel perfecto y bueno 5 y 20 suficiente hemos pillado arcilla 3600 que no es mucho vale pero suficiente suficiente vale entonces vamos a ver lo primero voy a poner a hacer todo el cemento que pueda aunque teóricamente la fragua debería estar haciendo cemento pero voy a meterle 6000 de piedra aquí 6000 de piedra aquí activamos tenemos 1300 ya hechos de cemento poca broma y vamos a ver si podemos hacer más cemento por supuesto 700 más de cemento con lo que ya tiene más toda la piedra que le estamos metiendo vale perfecto cemento eso por un lado por otro lado arena que ya teníamos hecha de la hormigonera y más piedra que tenemos aquí más arcilla que tenemos aquí pillamos todo vale y nos vamos a la hormigonera le vamos a decir por un lado la hormigonera a ver cuánto hormigón nos puede hacer del tirón nos puede hacer tenemos 600 hechos 1300 más de hormigón muy bien y además le voy a poner a hacer más arena que nos hará falta porque nos hemos quedado en 270 2500 arena me sirve gastamos toda la piedra en arena y ahora mismo nos hemos gastado toda la piedra que teníamos bueno tampoco gastar sino que hemos gastado hemos metido ahí eso y en la fragua pues estos 12.000 de piedra se tienen que tienen que funcionar ahí vale arcilla así que tenemos bastante arcilla bueno no habría hecho falta minar por lo que veo vale esto lo metemos aquí en orgánico de comida y bebida vamos bien de momento y veo que me alguno me está tocando ya las pelotillas por abajo vamos a poner el pico el pico aquí el hacha aquí los cubos casi dámelos aquí el pico en este punto que ping que pan nos llevamos esto vale vamos a ver quién nos está tocando la puerta aquí el graciosillo de turno bueno así sí así sí que te vengan a casa con con revistas a casa así sí así sí vale aquí le decimos que nos ordene todo esto nos va a llevar todas estas latas la munición también me la llevas y son las seis y dos minutos fíjate no me sobra 6 y 3 voy a llegar a la puerta del trader cronometrao a las 6 y 5 literal literalmente cronometrao vale a ver a nuestro minibob y entregar la misión de tier 5 del pop and pills del pasado capítulo y nos entregan a ver el acero a ver el acero es importante igual pillo el acero si no revistas no fabrica habilidades fabricación a ver el esquema este ya lo tenemos la carga con temporizadores no a mí un poco mierda voy a coger las revistas vale porque el acero tampoco estamos necesitando de momento revistas vale y pillamos otro trabajo otra misión de infestación no vamos a pillar una tocha 4,6 kilómetros busca elimina zombies tres y medio esto está tomar por culo pero bueno en poi de tier 5 pillamos esto y le vamos a ver el inventario porque el día 22 renovó el inventario y a ver si tiene crisol no tiene crisol como va a tener crisol es que estoy flipando no pero por si acaso lo miro como con intriga no lo miro como con hostia vale este en serio nos vende ahora hormigoneras a 7.500 vale vamos a mirar pues acaso vale munición a ver si alguna armacheta la magnum vale a magnum pero es que 19.000 que dices tío la magnum es para que luego te salgan más baratas las compras un 5% pero con ese precio ni de coña vale ni de coña nada nada no voy a pillar nada de lectura vamos a ver trampas eléctricas esto que es baratillo podría pillarlo el arte de la minería uu este es bueno este es bueno este es bueno vale esta receta de café de hace dos siglos desbloquea el café de los mineros un café super fuerte y duradero que te mantiene más saliente que el culo de un cador de pozos puede ser el café de los mineros un café super fuerte creo que este café es bueno ahora mismo no sé si me estoy liando con el de melaza o es este pero lo voy a comprar igual me estoy liando y ese no es la receta que yo buscaba lo que yo decía era algo de tema relacionado con el café de melaza vamos a comprar destruyos rocas colirios todavía tengo pero bueno voy a comprar uno voy a comprar un colirio y de aquí lo que no sé si es este café de melaza puede ser porque tú cuando te lees esto te dice café de tema de los mineros no sé qué no sé si es este la cosa que hemos aprendido a hacer un café cheto entiendo nos vamos igual no es el que yo decía vale igual no es la receta que yo decía la cosa es que lo vamos a aprender y vamos a abrir el tema de las revistas quien hay por aquí tú vale tema de las revistas que nos dice dos de restos de semillas esto es dos de recolección y dos de robótica vale perfecto pues a menos vamos nos vamos voy a dejar por aquí cositas y nos vamos 3,4 kilómetros la misión gente casi nacen vale problema de esto dejamos esto vale problema de esto tenemos 22% de gasolina en la minimoto en el capítulo pasado viniendo no pillé coches porque bueno se nos ha ido me he venido directamente a lo de minar y no me he acordado voy a llenar el depósito y me quedo con 670 de gasolina estoy pensando que justo antes de la quest vamos a hacer una mini ruta de traders ya que han cambiado el loot no vaya a ser que alguno tenga imaginaros que alguno tiene el crisol vale entonces una mini ruta de traders por lo menos los dos traders estos que tenemos al lado al lado nuestro vale este que lo tenemos a 1,3 kilómetros vale este de la gran ciudad hugh y otro ese el otro hugh entonces no sé si el hugh y el colega hugh los dos primos tendrán el mismo loot o no por cierto estos buzones hostia cuatro buzoncitos aquí vamos a mirarlos no eh si cinco buzones bueno repetida repetida esta esta ojo eh latón se me hacen dos pomos de puertas o pizas vale los casquillos de las balas también se hacen con latón aprende a recuperar latón de las puertas y no te quedes sin balas nunca más bueno que hemos aprendido ahí vale eso es perk por la musiquita que ha hecho un poquito así como especial vamos a comer unas tostadillas de estas y estamos ya al lado de el primer hugh se ha puesto el día oscuro oscuro eh bueno pues supongo que aunque sea el mismo trader supongo que él lo que es el loot que tengan será diferente no entiendo entiendo a ver hugh inventario dime que tienes un crisol baratito justo tengo 15.100 eh ojo no tiene no tiene no tiene no tiene como va a tener no pero bueno había que intentarlo gente había que intentarlo eh arcos escopetas las de escopetas gente a ver bueno es que realmente no nos hace falta tenemos la mejor escopeta del juego es lo que no a ver nos viene bien si nos mejora el año pero bueno rifles sí que nos están saliendo muy pocas pero como tengo 15.000 como voy a ir al otro trader imagínate que el otro trader tiene el no voy a pillar nada vale no voy a pillar nada imagínate que el otro trader te sale el crisol y justo te has gastado los duros y justo no tengo 15.000 hombre aquí parece que mejora un poquito el tiempo bueno pues ya estamos aquí donde el otro hugh vale este goza de mucho mejor tiempo a ver si este tiene el el crisol el crisol no tiene crisol evidentemente y en revistas voy yo que se rifle vas a este vamos a pillarle rifles pues no sé si tiene lo mismo que el otro eh palos eh ya nos irán caiendo palos es que lo de los palos como ya tenemos ya eh buen palo eh cazador de arcos no ha quedado muy bien ¿no? cazador de arcos tecnología guerra de táctica bueno en principio la de rifles sí porque nos están caído muy pocas de rifles pero muy pocas pocas ¿vale? solo tenemos 10 de 100 entonces las de rifles bueno esto vamos a ver un poco eh vale pues nada eh me voy a desmarcar eso sí el mapa el puntito este y nos vamos a la quest que la tenemos allí a 1 todavía estamos a 1,2 kilómetros es que esta quest tío es super al sur es que esta quest es que esta quest es en casa a dios ahora me acabo de dar cuenta que no es ni en el pueblo del sur o sea tenemos la ciudad después esta otra ciudad que es más pequeña que está más al sur y después a tomar un kilómetro más abajo es la quest o sea que está en casa a dios eh emergencias bueno pues tío puta esto es un pedazo hospital del copón bueno chaval esto es un poi esto es un poi de irse te la olla ¿vale? pues lo que significa es que no voy a o sea los luteos aquí van a ser los absolutísimamente mínimos gente eh ya os lo digo 670 gasolina voy a echarle gasolina aquí a la burra y me quedo con 70 en el inventario bueno emergencia poi de tier 5 me parece que ya os digo bueno voy a lutear esto pero en principio vamos a ir saltando mucho 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 los luteos ¿vale? ole ahí bocas de fortaleza vale voy a pillarme solo lo interesante ¿vale? las vendas empezamos sobra decir que no me he hecho esto nunca así que eh bueno ya veo puntos no viene mal por cierto antes de empezar a la quest 72 de game stage gente ¿vale? 72 que poco a poco eh con la broma va subiendo voy a intentarlo hacerlo voy a intentar hacerlo rápido ese que se oye por ahí no es de quest ¿vale? voy a intentar hacerlo rápido para el tema de la hora cuando lo haces rápido normalmente te vienen las hostias normalmente te vienen las hostias aquí encima con los biombos estos no se ve un carajo mialos y los luteos eh quitando eh bibliotecas así que veamos eh pues hay que bajar esto se ha cerrado quitando escritorios hasta aquí ya hemos estado ¿no? sí vale pues entiendo que entiendo que lo que hay que hacer es eh bajar ¿vale? quitando cosas muy claras que veamos en cuanto a luteos el resto basurías papeleras todo esto lo voy a ir dejando porque no me va a entrar en el inventario me va a hacer un lío y se nos va a hacer muy tarde ¿vale? batteries por supuesto que no normalmente te toca papel y agua de momento papel no nos ha hecho falta para nada cuando me haga falta me cagar en todo literalmente sería el lugar de buscar el papel epa epa esto ¿pa? ¿dónde he metido? ah me he metido el ascensor vale y y agua pues como ya tenemos el agua de arriba que por cierto hay que poner más hay que poner más filtros ¿vale? vale esto nos manda para allí por lo tanto miramos primero esto estos activadores estos activadores sí que son interesantes para mirar anda para aquí bien y luego ya os digo y luego mi idea a ver si uuuh vale feral te doy una salida a ver ¿vas a saltar o qué cojones? ¿sí? ah cuando quieras cuando quieras que a ver si nos acordamos luego esto no sé ni para qué lo luteo que luego volviendo tío tengo que pillar gasofa porque es que ya os digo estamos en la mierda lo de gasolina es un problema cuando tienes bueno al principio cuando no tienes la estación química y pues eso que no puedes hacer la gasolina pues es que es un problema y encima no tenemos el el mod este de la moto de consumo de combustible que no nos ha salido eso me daría cuenta si nos sale porque lo necesito como el comer y basta que necesites algo para que no te salga ¿vale? el mod que necesitamos es este que lo tenemos aquí bloqueado ¿vale? que ese no sé creo que nos reduce al 50% del consumo todo esto ya sé que hay algunas que se pueden abrir ¿vale? las urnas pero normalmente carne podría y tal y cual así que tiramos para adelante estos sí creo que son suministros médicos pillamos estación química por poner nitrato son cosas que vienen bien cafeteras por si no es que hay café se pueden mirar ¿vale? aunque bueno el café también nos lo podríamos hacer ya nosotros si no me equivoco y el café tocho además el café bueno que habrá que mirar esa receta del café que por cierto nos ha dicho algo del café entiendo que la receta que hemos desbloqueado nosotros es el café de melaza el café bueno que decía de los mineros y no sé qué entiendo que nosotros ya nos podemos craftear el café de melaza que lleva pólvora o sea que a partir de ahora vamos a ir a café de melaza habría que plantar café bueno seguimos madre de dios eso a que le pega a que le pega uno un punto ¿quién? ah estaba viva todavía vale aquí no podemos la cosa es ir abriendo todo a lo loco hasta hasta que nos maten porque si vas a lo loco es muy posible que terminemos muriendo pero bueno intentaremos hacerla 13-14 cuando se pueda un puntito eres tú desde la planta principal hemos empezado nosotros hemos empezado bajando pero yo aquí abajo me he dejado algo juraría que me he dejado algo y ahora hay que subir ¿no? ha habido un momento en el que he girado para un lado como que me ha dado la cosa esto lo hemos visto tío ¿ves? esto por ejemplo este túnel ¿en serio? ¿y esto? ¿dónde te lleva? ¿dónde te lleva? ah 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 vale 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 ah vale vale y en serio que esto no lo había visto estamos donde antes pues esto no lo había visto hola ahí vehículos nos ponemos en 32 artículos eléctricos bueno 45 es el objetivo para la moto tocha vale fuertecita le damos al botón del tirón la calle la calle tenemos aquí ¿eh? vale pues entiendo que por aquí no es ah si teníamos aquí esto igual tenemos que salir a la calle y desde la calle luego volver a volver a entrar me parece un poco raro ¿no? otra de cocina madre mía tú me parece un poco extraño que tengamos que hacer eso vale es que desde aquí tenemos estas escaleras pero claro ya he perdido tiempo tenemos estas escaleras que nos llevan al piso 1 vale ahora sí vale 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 estas escaleras sí que nos llevan al piso 1 ya que hemos ido desde el hemos ido del 0 al menos 1 del menos 1 al 0 del 0 al 1 pero por otro sitio diferente y por aquí evidentemente ya no podemos seguir vale vamos bien vamos bien bueno este capítulo está yendo así pero igual me arrepiento de estar yendo en plan un poquito un poquito rápido porque cuando vas así un poquito de accelerator por el tema de la hora y todo puede que vengan los los momentos críticos los fails mira los puntos ha pasado que cabrón que cabrón vale bien 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 estaba por arriba y el buitre se había metido para adentro aquí salimos a un patio que es donde ha salido aquí toda la fiesta y tenemos aquí puertecita cerrada bloqueado me gusta aquí es donde veníamos nosotros que está todo como bloqueado y de aquí podemos mirar para la izquierda este no es de la quest así que ningún problema ya os digo basuritas y demás no voy a ir mirando porque nos tiraríamos literalmente dos capítulos literalmente para hacer un point que susto cabrón vale y bueno ya estamos suficientemente hoy voy a morir voy a morir porque iba a decir una cosa estamos suficientemente bien como para ir un poquito ya con alegría así que basta que hoy lo diga para que hoy muramos bloqueado bloqueado policía muerto munición vale puertecita que me abre me abre eso no caleas mecánicas vale nueva zona esto es zona zona de control y quien 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 me ha escupido míalo no me escupo madre de dios hola lo que viene ahí colega que dices pero esos son de la quest que no son de la quest gracias 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 pues estos son de gratis y este bloqueado a ver a este le voy a meter un poquito de pico que paso de que ande aburriendo aquí chaval me lo cargo esta puerta bloqueada por lo tanto ahí no vamos a ir porque eso significa que la ruta no era por ahí vale siempre que abramos una puerta bloqueada digo porque igual vas y te despistas más que otra cosa muchas veces el abrir rutas alternativas te torpedea más que te ayuda bien pues yo diría que esto está vale esta puerta me sale a la calle vale y mi moto ah mi moto está ahí al lado vale me gusta me gusta me gusta me gusta este tema y la moto me la voy a acercar a esa otra cuidado no te choques me la voy a acercar a esta otra puerta guardamos aquí todo el loot posible latas cosas así bastante morralla bueno guardamos aquí de todo nos llenamos aquí todo esto y seguimos y seguimos hay que ir a la zona de las escaleras mecánicas entiendo yo no me ha parecido ver otra zona y subir pues a mi para la serie gente me gustan más los poids de tier 4 lo que es la duración de los poids porque esto de tier 5 ya no digo por la dureza de que te aparezcan 300.000 eso está guay porque al final es acción es el momento ahí chungo y tal que tal vez se mueven a la vez eso mola porque al final la duración del poid se va de madre o sea los poids son muy largos y ya si encima te empiezas liando de caminos ya ni hablamos aquí puedo salir al exterior nada pues en esa parte podía salir al exterior pero ahí también me ha aparecido perros vale o ir a la o ir a la verja tío que hace ese ruido por aquí no es vale puedo ir por aquí o por la vale o si no por la ventana que he visto atrás de momento ya veo libritos así que muy bien pillamos esto recolección cuando me saldrá el dron tío o sea voy a ser feliz cuando me salga el dron palos o cuando nos lo podamos hacer hostia cajita fuerte vale tres canzúas vamos lo tenemos nos cae lo que ya tenemos pues lo que os digo lo del tema del dron robótica aquí fíjate tenemos 13 revistas y para el dron dron hace falta en serio 68 revistas olvídate o sea olvídate completamente del dron a menos que te eh hay que ir por aquí hay que ir por aquí pero por atrás a menos que te salga vale en recompensa de misión o lo que sea eh pero eh yo había visto esta salida a ver puedo salir yo había visto esto pero que no lleva a ningún lado bueno a esa basura vale a esa basura pero no es por aquí pues me han engañado eh me habían engañado debe ser por aquí vale esto tiene pinta de romperse no tiene pinta de romperse simplemente habrá que hacer toda la vuelta y hacer por allí vale esto se me va a romper el suelo tío puntitos hostias 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 con los putos perros siempre comes siempre comes hostias uy 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 lo que me habría jodido es que te meten infección te meten mierdas eh buah chaval con los perros no tengo puntos rojos pero hay algún puto peto joder tú los perros encima de cuatro en cuatro claro que sí vale aquí pasamos por encima de esto ahí hay algo esto por qué me lo pones así para que haga yo aquí el tonto me caiga bueno accede vamos a una nueva zona joder tú la bonito me da qué cabrón me ha puesto fino fino filipino me ha puesto fino el motero los moteros meten unas hostias me ha puesto fino no me ha fijado en la salud iguales que los perros quieras que no el perro de fuera me ha dado una hostia este me ha dado otra luego ha venido el motero se acumulan y como no te vayas fijando pues al final te van destruyendo vale esto igual puedo a ver puedo salir tiene pinta tiene pinta de que voy a tener que salir por ahí claro todos estos perros y han salido por arte de magia o qué sí tiene pinta tiene pinta de que estos perros han salido por arte de magia ese mod ese mod gente es bueno es el que yo tengo en la escopeta y se lo voy a poner también al rifle no sé cuál quitarle claro es que cuál le quito es que ahí está el problema le tendría que quitar es que este mod es bueno para disparar bien desde la cintura pero tendría que quitarme el otro el de mirilla es que igual prefiero este que este que el de mutilar porque este mejora la garra y la presión al disparar desde la cintura es que normalmente cuando me veo en un aprieto disparo sin apuntar desde la cintura vale entonces creo que este podría ser mejor que este no no lo tengo totalmente claro lo probaremos vale recárgame y archivador de palos 54 75 muy bien y habíamos dicho que había que ir por la ventanita todo esto ya está esto yo he entrado por ahí y había que ir por esta ventana hemos dicho así me voy a caer tío me voy a caer lo veo uff no no me he caído bueno todo esto es que es que son las 6 y media tú loco son las 6 y media y me da que este poll es gigante vale me da que este hospital es la hostia por lo menos desde fuera aparentemente era gigante esta también habría que habría que habría que lutearlas farmearlas o llámalo como quieras mira chaval con la que me levantes tu primo lo justo y no era feral pero venía rápido no este no tenía los ojos amarillos pero venía acelerator vale pues aquí no hay nada seguimos a ver si toca café o algo mierda mierda agua pocha de aquí tendremos que seguir subiendo habrá que bajar o que habrá que hacer equipaje no sé si en los equipajes puede salir algo o la bandana ya tenemos nosotros una será igual que la nuestra no digo yo digo yo que sí bueno tiramos ah no por aquí no otra ventana otra ventana si otra ventana escaleras vale que difícil es darles la primera tío a los perros te comes una siempre no te levantes siempre te comes algo ya que está aquí en mitad la voy a mirar cosas uy aquí tiene pinta de fiesta aquí tiene pinta de de fiesta esto voy a quitar esto el canto por si tengo que correr vale estas mesas estas mesas vale mesas no pero los archivadores sí ole ahí recolección rifles los archivadores sí esto es escopetas lanzas los que están abiertos evidentemente no me marca la luz para allí los cuadros y todo eso soy consciente de que habría que rompiéndolos detrás igual te encuentras tesoros tal vale bajada bastante clara bastante clara por ahí tormenta a las siete y media se me valía ah no ese no ese está abierto también a las siete y media puf buah vamos a tener que hacer el poi medio de noche o sea lo estoy viendo el poi bastante de noche vamos a tener que hacer por aquí he venido yo tío me he perdido sí sí no vale estoy un poco acojonado estoy un poco acojonetis por aquí es que no sé cómo me voy a encontrar entonces en un momento aunque me he quedado aunque me he quedado y ha chillado esta ha chillado la scrimer esta nivel 44 y 7 puntitos muy bien muy bien muy bien seguimos ahí acumulando pues ha chillado la scrimer esta la cerda es que feas son además mírala chaval mírala qué asco ha chillado tío lo que significa que van a empezar a venir desde fuera probablemente a saco igual no porque no sé esa sería de quest ¿no? mira este son las 8 nos faltan 2 horitas aquí bueno esto sí que lo voy a pillar porque aquí te pueden salir bastantes libritos de cocina y tal basta que lo diga para que no salga ninguno vale pero suelen salir siempre casi siempre sale alguno en estas cocinas pues a ver en el microondas va a haber librito no venga nos piramos seguimos por aquí bajar no creo que tenga que bajar tanto por aquí tiene pinta esto tiene pinta de ruta por aquí pero por el otro lado también ventana sí 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 tiene pinta de por la ventana esta pero voy a revisar por si acaso bloqueado 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 tiene pinta ¿no? tiene pinta de que es por aquí se me va a romper esto por aquí tío si no cajita de herramientas pues venga la pillamos para esa mierda será por aquí estoy súper perdido tío o sea es que en estos poids hasta que no te los conoces ¡uala! la que hay aquí no corren vale puertecita que no se abre nosotros hemos venido por aquí primer cuartito nada segundo cuartito nada tercer cuartito tampoco veo nada el mostrador por el otro lado que tiene tiene algo aquí tema medicinas o algo bueno eso es para cuando podamos hacer los botiquines tochos van bien vale aquí la vitrina nothing seguimos por este lado sí estamos ya en el bajo primer piso segundo piso pero es que hemos hecho el bajo estos poids tío tienen un montonazo de pisos nos marca tercer piso vale 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 spawn hay algunos que no mueren ni pa' dios vale y hemos salido hemos salido aquí pero tenemos escaleras para arriba el ascensor nada no no vamos a seguir para arriba yo creo que siempre que se pueda subir hay que subir no al final estamos remontando plantas eso es ya no te deja subir más subes una planta mapeas subes otra planta mapeas demasiado tranquilo demasiado tranquilo está esto vale esta puerta la puedo cerrar ya te decía esta corre ¿eh? perdona otro que corre eh feral 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 he visto he visto radiactivo vale he visto radiactivo vale ahí vale recarga por favor eh y pues juraría tío que tuvimos un par de misiones las primeras misiones de de tier 5 puras vas a saltar o si no en serio que me haces el puto falsete pues hicimos la primera misión de tier 5 que hicimos fue una fue una infestación ¿vale? esa no la cuento porque era en POI de tier 4 pero la siguiente que hicimos ya en la primera de POI de tier 5 puro y la siguiente que fueron en la cárcel y en y en la torre y gasi ahí tuvimos unos momentos pero de puto desfaz de puto desfaz y en el POI anterior no lo tuvimos ¿vale? en el capítulo no tuvimos ese ese momento ahí de locurón total y a ver hoy basta que lo diga para que sea increíble ¿no? pero me está dando la sensación de que pese a que vayamos en 74 etapa de juego la cárcel por ejemplo creo que la hicimos en 52 puede ser pues me da la sensación de que no es tan chungo tengo que ir por aquí de verdad aquí no habíamos estado tío o era una entrada igual que esta y no habíamos estado aquí antes mira ves esto siempre quito lo de abajo porque normalmente te puedes encontrar que está así y dos botiquines tochos eh hostias es de noche muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien claro que sí es de noche ya vamos bueno pues todo el resto corriendo todos gente claro que sí la fiesta se viene se viene la fiesta hola ya empezamos se viene la fiesta corren todos así que en este punto gente hay que tomárselo con otro con otra calma porque si corren todos se te puede liar parda no somos aquí Rambo ni mucho menos y una cosa es que vayas bien porque llevamos buen palo a cero cuando no andan o sea cuando no corren pero ya cuando corren todos comemos una de esas voy a beber va a estar aquí bien ahí hay otro de estos y entramos ¿qué hay aquí? generador y ya está vale pues vueltecita subimos esto ya es lo de arriba tío a ver esto es la azotea pero veo que la azotea tiene diferentes niveles wow y se va a ser locurón dos puntos que va a ser el locurón tío que no me salgan buitres por favor no quiero buitres ni perros están por aquí ¿eh? ¿dónde? y el otro hostia que susto me cago en Dios que susto me has dado cabrona que susto me ha dado vale 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 estos están ahí ocultos que vas tú en plan eh en plan ninjety por ahí no podemos pasar vale ahí veo uno una mejor no dos 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 iba a decir una pero no son dos está el leñador ahí vale leñador en por cuatro ahí hay otro voy en sigilo ahora gente porque ya el tema de ir rápido eh ya está en otro nivel ya si ya total ya es de noche ya no tiene sentido correr ya lo que tiene sentido sobrevivir ¿vale? la cosa de ir a toda hostia aparte bueno por el inventario era para intentar que no se te haga de noche si ya se te ha hecho de noche pues ya como gato panza arriba o sea he intentado sobrevivir hola como ha salido ese vale viene uno no 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 bueno venga va te la comes lo he volatilizado hago mucho ruido con la escopeta y vienen todos eso es lo que no me mola vale pues voy a esperar a que la puerta no 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 uff bien ha ido bien ha ido bien no me voy a quejar munición dame algo que no se ni como vamos de munición 39 cartuchos me quedan really de esta pues igual voy a tener que tirar en vez de escopeta tanto de de metralleta gente porque es que vamos un poco en la mierda esto scrapeamos hay que tirar cositas bueno iremos tirando pues si en vez de escopeta voy a tirar de esta porque a ver la escopeta sabes que es nuestro fuerte y en un momento dado en el que te viene el mogollón y tal la escopeta hace más área a ver es más potente la metralleta vale yo creo que es más potente en igualdad de condiciones la metralleta lo que pasa es que como nuestro fuerte es el tema de fuerza bueno pues esto yo que sé la calabaza sé que es para recetas pero algo hay que ir quitando me lo como pues eso que al final yo prefiero la escopeta pero en un momento crítico crítico la metralleta es superior me parece que es por aquí ahora no vale esto nada ahí no hay nada toda esta planta ascensor bloqueado bien no me gusta el tema de de que te anden haciendo filigranas por los ascensores pues otra planta más para arriba pero madre de dios siete plantas punto amarillo hostias o sea que ya está tres puntos amarillos vale están arriba ahí a nueve metros para arriba a siete metros que es en esa puerta vale pues yo que sé voy a romper aquí la puerta así este es uno de los tres puntos si este es uno arriba se va ah ya me parecen puntos rojos ya no me parecen amarillos pero esto tiene que ser muy final ya no a ver no me gustaría perder la quest me voy a echar los four bites creo que no sería necesario lo que he hecho vale creo que no sería necesario los four bites pero sería una auténtica pena una una misión que te tiras una hora para hacerla perderla porque ahora de repente te vienen cuatro flipados te bugueas con una pared o no se que y te matan vale entonces por si acaso me tomo los four bites por si acaso no me cuesta nada eh tengo que bajar por aquí vale vamos a bajar en sigilo espérate esta puerta se cierra eh si esta puerta me funciona nueve metros en cuanto me detecte esto se lía ¿no? ok si si me ha tenido que dar eh y me sigue marcando el último puntito amarillo que es el que está en el techo en el tejado el tejado de arriba ahí que ahí es donde se va a liar la ultra fumada final guay es donde se lía la ultra fumada como si lo viera 300.000 y yo con aquella puerta rota la puerta rota o sea la puerta que acabamos de utilizar a ver estoy con sed sí a ver voy a beber por supuesto estaba pensando esta puerta la podría romper para hacerla esta puerta donde me da esa puerta la podría romper para verse que escapatoria tengo porque claro yo aquí si me vienen si me escapo lo que pasa es que esto está muy arriba tío no me voy a escapar tantas plantas no sí sí igual sí quiero decir si yo me abro esto salgo aquí salgo aquí que es donde por donde nosotros hemos venido a esta puerta ya la tengo rota y podría tener alguna otra escapatoria esto me sube a donde antes no claro bueno podría por lo menos tener una escapatoria mayor podría correr y volver a salir por arriba a donde hemos estado antes quizá a esta planta podría venirme por aquí no sé qué puerta tirar de esta puerta podría hacerme una vuelta más tocha de 13-14 es una pírula impresionante que me he montado en mi cabeza porque como no sé lo que me voy a encontrar por si acaso funcionamos con esta puerta y luego corremos vale a ver lo que sale a ver lo que sale que estoy con sed ah por los forbites claro tío estoy con sed por los forbites sí pues no tengo más bebidas si no me equivoco no o qué esto me da esto me da agua tío salud comida no vale pues claro claro por los forbites dan mogollón así dios pero qué tipo de locura es esta mira 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 vámonos mira ¡Pfue! Y algún flipado que se ha quedado arriba bugueado, ¿no? Esto ha sido una triunfada, gente Esto ha sido una triunfada No me ha hecho falta, digamos, el último cartucho de correr ¿Dónde están los que faltan? Me han ido a buscar por otro lado Veo O sea, me estaban buscando por detrás entonces Los otros ¿Pero por qué están ahí? ¿Por qué han bajado? ¿Se han caído? ¿Qué ha pasado con estos? Vale, era una Era una Joder, chaval, pues ya está Perfecto Pues, a ver, ha ido bien Lo que pasa es que Como ya nos conocemos las movidas estas de Las fumadas de spawn finales Pues hay que pensar un poquito la La ruta, la estrategia ¿No? El camino a seguir Pues una vez de que Spawnea y todo lo gordo Ha funcionado bien Podían haber funcionado bien Y ahora Pues a ver el loot Estoy jodido de sed, ¿eh? A ver si me sale alguna bebida O algún rollo Porque hemos venido un poquito justos Y los 4 bytes Se lo funden todo Vale, estamos arriba Y entonces me dejo caer aquí Que aquí está todo el loot Que aquí está todo el loot Bien, pues ¿Cómo voy de inventario? Estoy a tope de inventario Vale, mi moto ¿Dónde estará mi moto? Mi moto está justo en la otra esquina Y 7 plantas más abajo Por lo tanto Pues voy a tener que repetir Lo que Ah, mira, esta puerta se abre con esto Pues voy a tener que repetir O igual por aquí bajo de seguido Igual esto es un acceso rápido Vale, pues Yo creo que tenemos tiempo Para que Eso es Igual voy a ir a la moto en un momento Bueno, no Vamos a hacerlo así, ¿vale? Haré dos viajes Vamos a ver todo lo que hay Y luego yo me haré un viaje a la moto Volveré a por todo Pero por lo menos vemos lo que hay, ¿vale? Y ya dejamos el capítulo A ver En esto de tema médico Bueno Vale Vamos a mirar primero las mochilitas De por arriba Esto podríamos escrapearlo Eso también Vale Primero miramos por arriba Tenemos incluso Incluso caja fuerte Pólvora Bueno, todo esto me lo iré pillando, ¿vale? Entonces esto está visto Archivador Con revistas médicas Voy a abrir esto Bueno, pues un par de ganzugas No ha ido mal Bastante bien Todo para esto En serio Bueno, lo pillaré De hecho estos 18 de madera Se pueden ir a la mierda Y empezamos con las cajas Que tenemos Tres cajas normales Y luego la tocha Que no se me olvide Vamos a empezar por la tocha A la primera va a caer A la primera A la primera A la tocha Sí señor Hostias Aquí sí, aquí sí Vale Tenemos recolección Aprendemos a fabricar La mirilla de por cuatro Bueno Aprendemos El esquema de modificación Semi Vale Bueno, este es cutrecillo Vale Este es un tier Un poquito bajo Y aquí tenemos un montón De cosas Con el conjunto De torreta automática Esta Este conjunto Lo abriremos En el siguiente ¿Vale? Porque claro Aquí tendría que andar Bajando la moto Todo el rollo Bate Bueno, todo esto lo pillaremos Este mod Curas Muy bien Lo de las curas ¿Vale? Perfecto Y empezamos con las cajas A ver La primera Nos caen los corbites Que hemos utilizado Muy bien Ahí vamos acumulando Nueve En esta De pop and pills Nos caen Lo más normal en el mundo Nudillos Y en esta Que creo que es la última Nos caen dos De recolección Vale Todo el resto Lo que os digo Yo iré a la moto Las cositas que me he dejado Por pillar Las terminaré pillando Que creo que son bastante poco Creo que hemos pillado La gran mayoría Así que nada más gente Espero que os haya molado Este capítulo Número 27 De 7 Days to Die Si es así Darle un buenísimo like Compartirlo con nuestros colegas Y un abrazo De todo corazón Y gigante Para estos cracks Que pasan por pantalla Que son los patrocinadores Del canal Nos vemos en el siguiente gente Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!